Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida a una edición más de Café Hugo. Estamos visitando Embrace the Transformation, el evento de Oracle en México a unos días de haberse llevado a cabo Oracle Open World, esta convención anual que llevan a cabo en este caso en San Francisco, en donde se hacen anuncios de nuevas tecnologías o de nuevos servicios, además de compartir muchos casos de éxitos de clientes que incluso seguramente podrán ver en nuestros cafés previos o anteriores, una conversación que tuvimos sobre casos de éxito de clientes que han integrado tecnología y que el integrar tecnología hoy forma parte de un círculo virtuoso, no comienza con la compra de una compu y una base de datos, ni termina justamente con pagarla y conectarla a la luz y ahí está. Y en este caso celebramos mucho la oportunidad de, en este tipo de eventos, poder conocer de primera mano, tendencias, anuncios, pero lo que más nos resulta lujoso es personas, poder conversar con personas e intercambiar puntos de vista. Y en este caso, de verdad, mi hashtag favorito, superen eso novatos, tengo la oportunidad de platicar con Olga Patiño, que ella es directora del sector público de Oracle y a quien le agradezco mucho la oportunidad de tomarnos un cafecito, de poder platicar y de compartir con ustedes cuál es un poquito la fotografía, la gran fotografía de la tecnología que se está visualizando, implementar hoy en un gobierno que hoy nos queda claro, tiene una intención de, con la tecnología, ayudarse a superar muchos de los retos sociales que hay que ir enfrentando. Y Olga, para comenzar y retomando la recién pasada convención que se llevó a cabo en San Francisco, hay tres cosas que me llamaron profundamente mi atención. La primera, uno de los mensajes que el CEO de ustedes nos hizo el favor de compartir, era incluso una misión renovada, entonces además de transformar al mundo, hoy hablamos de ayudar a las personas a entender mejor sus datos y crear posibilidades infinitas a partir de su información, de conocer y entender bien tu información. ¿Qué opinión te merece de entrada esto? ¿Qué reflexión tienes tú? Mira, la verdad es que en Oracle nuestro principal objetivo es transformar al mundo empoderando a las personas a través de la tecnología. Esto ha sido clave desde los inicios de Oracle en la cuya tecnología es la más usada y además es la más abierta. O sea, si tú tienes un componente Oracle, una base de datos Oracle, la idea es que esa base de datos pueda hablar con todos los componentes alrededor de ella y ayudarte de la manera más eficiente. Igual las aplicaciones. Mal haríamos nosotros en pensar en que vamos a resolver absolutamente todos los requerimientos del cliente. Entonces lo que buscan nuestras aplicaciones es siempre ir creciendo de la mano, entender cuáles son esos retos a nivel de cliente, irlos incorporando dentro de nuestras nuevas versiones. Entonces esto es algo simbiótico. Lo que se busca es que los datos y las tecnologías sean propias de las personas y de los usuarios y sean ellos mismos los que puedan adecuarlas, moldearlas, afinarlas acorde a su necesidad. Así crece Oracle y crece el cliente. Y me encanta esto que comentas porque ese es otro de los puntos que llamó profundamente mi atención de esta convención y es que, dicho por Larry también en algún momento, no obstante estamos hablando de un evento que reúne a visionarios en términos de tecnología y alrededor de muchas de ellas, desarrollo, bases de datos, redes, mucha innovación tecnológica. El foco con el que estaban atendiendo ustedes, el evento y con el que platicaban mucho con nosotros, tenía que ver más con el reto que implica la condición humana y no tanto el reto tecnológico que está relativamente resuelto, pero no está tan resuelto. ¿Qué hacemos con un hoy ex administrador de bases de datos cuando nuestra base de datos ya es autónoma y se convierta entonces en un analista o en un científico de datos? Platícanos un poquito al respecto. Mira, yo creo que a través de la historia las profesiones han ido evolucionando acorde a las nuevas necesidades que presentan los ciudadanos o que presentan las diferentes industrias y las empresas. Esta es la oportunidad para que las personas que, por ejemplo, hacían el control de los datos, la afinación de los datos, se especialicen más en el uso y en el sentido y en el valor que tiene el dato para su oficio, para su industria o profesión, que en el estar buscando que las cosas funcionen de la forma que deberían funcionar. Es imposible pensar que ahora que todos nos estamos conectando, que todos ahorita somos más susceptibles de que haya un ataque o que tengamos una violación de seguridad, es imposible pensar que con un batallón de gente vas a poder controlar todos los ataques que te hagan. Qué mejor que una herramienta que sea autónoma, es el caso de la base de datos, y esté optimizándose en función de lo que el Machine Learning le permite determinar qué es un ataque, cuáles son los accesos que continuamente se hacen, ir optimizando las cargas de datos, saber para qué la usan más, en qué época, en qué periodo, e ir haciendo toda esa afinación. Incluso, por ejemplo, salen nuevas versiones, que ella sepa cuál es el momento idóneo o el mejor momento, exactamente, para poder hacer una ventana de mantenimiento, controlar crecimientos y demás. Entonces, ya eso le permite a aquellas personas que se dedicaban a la administración de los datos, darle un mayor valor al dato per se. Si ya no me tengo que estar preocupando por si está arriba, si está en la última versión, si soy susceptible a ataques, si mis datos están encriptados o no, ya lo que yo puedo hacer es, oye, ¿para qué me sirven estos datos? Y empiezo a explotarlos, e incluso puedo llevar, dependiendo del giro de industria, a una monetización del dato y generar nuevas industrias y nuevos negocios. Entonces, eso es lo que hacia donde nosotros vamos. Es mucho esto de expandir precisamente las posibilidades. Olga, ¿cuál consideras tú que sería hoy el mayor reto que enfrenta el gobierno al implementar tecnología, buscando justamente acercar servicios, trámites e incluso la construcción de políticas públicas de manera conjunta con la ciudadanía? ¿Cómo le hace hoy el gobierno para verdaderamente poner al ciudadano al centro? Esa es una pregunta muy interesante, porque ahí tocaste tres aspectos claros. Sí, 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 de hecho, sí. Uno es, como ciudadanos, cada vez queremos mejor servicios, servicios en el momento y en el lugar. Correcto. Exacto. Correcto. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que esperamos que nuestros gobiernos y nuestros dirigentes hagan, ¿no? Correcto, sí. Entonces, cuando llegamos a ese punto, y si nos vamos a la realidad mexicana, que es una realidad súper ingeniosa, y además súper voluminosa, porque somos muchos, entonces se convierte en un reto. La tecnología todo lo puede. Quien te diga que no hay algún reto que se pueda resolver a través de la tecnología o algún proceso que se pueda automatizar o hacer más ágil, más flexible, todo se puede hacer. Todo proceso es mejorable, claro. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y la tecnología lo puede. El reto principal, como tú lo dices, es la normativa que actualmente tienen muchas instituciones. Sí, sí. A veces es difícil implementar nuevas soluciones cuando tu normativa no tiene una sensibilidad o no tiene la contemplación de datos sensibles, medios electrónicos, archivos electrónicos, soluciones móviles, sensorización. Cuando no podemos saber normativamente cómo integrar esos componentes, ahí es donde está en este momento el reto. Pero tenemos casos muy lindos. Hay varios estados, hay varios clientes que han trabajado en ello, han logrado ajustar su normativa y han logrado entregar a través de una sola plataforma tecnológica procesos múltiples, eficientando tiempos, eficientando resultados, y logrando la final satisfacción del ciudadano. De hecho, me encanta porque hoy comienza a percibirse en México. Me gustaría tu perspectiva, si esta visión tú la ves también crecer. Pero esta tendencia de aplicar una filosofía de compras públicas de innovación y no exclusivamente de atender el requerimiento que viene en una hoja de cálculo de 15 compus, 4 bases de datos, 3 lápices y 2 borradores, y entonces compro las compus más baratas y tal, 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 sino que darle una justificación correcta del impacto que va a tener nuestra inversión en tecnología. Cuando hablamos de esto en gobierno, entonces nos entra a los ciudadanos la emoción de decir oye, sí, porque entonces quiero creer que se va a invertir así. Algo que a este respecto te quiero preguntar y agradecerte el tiempo para poder platicar contigo sobre todos estos temas es con el crecimiento de la materia prima más preciosa que tenemos el día de hoy, que son nuestros datos. Y cuando esto lo elevo en términos de importancia y pongo además violines de tensión, el dato de un ciudadano que es manejado por el gobierno, normalmente la ciudadanía hoy tenemos cierta incertidumbre y cierto miedito a decir ay, no, yo no quiero dar los datos. En la aplicación de 9.11, por ejemplo, me ha tocado verlo con muchas personas. Me incomoda darle mis datos al gobierno en una aplicación porque no sé qué van a hacer con ellos. Y hay dos, digamos, dos grandes canastas. Aquella en la que la infraestructura sobre la que las están operando cosas sea lo suficientemente segura o no per se. Y otra canasta que es el uso que el gobierno, las personas que trabajan dentro del gobierno puedan o no darle moral y éticamente a esta información. Bueno, dejando esa aparte, tecnológicamente, sabiendo que Oracle es tan utilizado en tantos países, en tantos gobiernos de tantos países, ¿cómo modifica o ajusta Oracle su visión del tratamiento de los datos como el asset más valioso, por un lado, pero al mismo tiempo como el asset al que más hay que cuidar celosamente? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la verdad es que Oracle es una compañía que surgió justamente trabajando proyectos de inteligencia. Correcto, correcto. Entonces, somos una de las empresas que muchos dicen que somos, no hay nadie más paranoico que Oracle en materia de seguridad, lo cual es bueno, porque nos preocupamos por los datos y nos preocupamos por los datos de nuestros clientes. Hemos llegado incluso a la separación a nivel procesador. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, de los servicios de nube de Oracle, nosotros logramos que un procesador no sea compartido con otro procesador a nivel de tarea o incluso de clientes. O sea, los clientes tienen desde la capa más baja, que es la capa física, una separación y una exclusividad de lo que es el uso de los recursos. Y sobre esta filosofía se van montando todas las capas de datos, se van montando todas las capas aplicativas y demás, lo cual nos permite a nosotros darle la tranquilidad a los clientes de que sus datos están completamente seguros con una base de datos que se autorregula, entiende, te empieza a conocer, empieza a deducir para qué los estás usando. O sea, cuando hablo de a nivel de uso es si los estás utilizando para estadística o los estás utilizando para grabar un registro de una transacción. Sí, transaccionalidad diaria. Puedes llegar a ese grado de segmentación. Y finalmente se va optimizando toda la operación. Ahora bien, algo de lo que Oracle siempre ha sido líder y es algo que a Oracle le gusta presumir es el tema de la encriptación de datos y el tema de segregación de funciones. Ok, ok. Dentro de una solución de Oracle se establece incluso que a pesar de que tú seas el DBA, tú no puedas ver los datos. Tú puedes ver la estructura de la base de datos, puedes ver cómo se usan los picos, las funciones y demás, los ataques, todo lo puedes ver, pero no puedes sacar un solo dato. Ahora bien, si hablamos de las capas altas que son de los usuarios finales, podemos establecer qué segmento de datos o qué naturaleza de datos acorde a, pueden ser variables de función, de rol, pueden ser variables incluso mezclas de datos geográficos, dónde es que yo me conecto, las horas en las que yo me conecto y por decir algo yo voy a atender clientes diurnos, clientes nocturnos y poder llegar a esa segregación. Y solamente como usuario vas a ver la data que necesitas para ejecución de tus procesos. Y si no necesitas datos, tampoco, o sea, datos sensibles para realizar tu trabajo, también lo puedes hacer. Ahora bien, desde el punto de vista como ciudadano, ¿qué pasa con mis datos? ¿Me protege el Estado mexicano? Claro que sí. Tenemos leyes que permiten establecer cuáles son los datos sensibles y cuáles son los datos, y todo lo que es la ley de protección de datos, permite garantizar a las instituciones que tus datos van a ser utilizados de manera idónea. También México participa y se ha actualizado muchísimo y es pionero en muchos de los tratados internacionales que se hacen en materia de identidad. Entonces, se hacen acuerdos y hay varios comités que lo que buscan es poder establecer que el dueño de los datos, tú como ciudadano, puedas determinar qué datos se comparten, qué datos no se comparten, cuánto tiempo tus datos deben permanecer, incluso en medios electrónicos, ¿no? Entonces, podemos empezar a regularlo por ese lado. Ahora, cuando hablamos de dónde viven tus datos, muchos dicen, oye, pues es que en el momento que ya tocaste internet, ya expusiste todos tus datos. Y muchos dicen, más me demoro en subir una foto que en que la foto se quede de por vida en internet. Sí, 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 sí. Eso es importante, que nosotros como ciudadanos también conozcamos los aspectos de la ley y cómo podemos nosotros, hasta dónde nos protege el Estado y hasta dónde nosotros debemos protegernos. Entonces, en ese sentido, dime, cada vez hay más migraciones, movimientos, mejores oportunidades. La globalización no solamente es en materia de que puedas entrar en diferentes países, formar familia, desarrollarte profesionalmente. No, la idea también es que seas un ciudadano del mundo, que tú seas dueño de tus datos. Pero si tú tienes una historia en México, a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel de logros, académico y demás, si tú quieres compartirla en tu nuevo lugar, lo puedas hacer. Entonces, la compatibilidad de los datos y el que los datos puedan ser portables por el ciudadano, con la responsabilidad del ciudadano de qué datos comparte o no, eso es lo que se busca en materia tecnológica. Los gobiernos podrán establecer leyes, obviamente, pero finalmente quien decide qué datos debe presentar, cómo los debe presentar y dar, eres tú. Dime qué mejor que si tú decidiste cambiarte de... Supongamos que tú tienes un crédito Infonavit. Vamos a hablar de Goya. Ok, ok. Tienes un crédito Infonavit con Cofinavit y lo tienes en una casa en Oaxaca. Y por lo que gustes y mandes, cambiaste de estado a Chihuahua. Qué mejor que si estás haciendo ese movimiento, el gobierno o el estado de Chihuahua pueda decirte, oye, yo sé que tienes esto o tú lo declaras. Sí. ¿Qué te parece si yo te doy una oferta? O el mismo Infonavit, sé que estás cambiando tu residencia porque me estás actualizando los datos del crédito. Sí, sí, sí. Entonces, qué mejor que yo te haga una oferta de vivienda y pueda ofrecerte... Oye, tenemos esto. ¿A dónde te vas? Exactamente. Claro. Porque seguramente pudieras querer vender tu casa en Oaxaca. ¿Qué te parece si empezamos a hacerlo? Eso solamente se va a poder hacer si tú compartes la información. Totalmente, porque ahí tocas el tema de cuántas veces uno tiene que confirmarle al gobierno mismo su identidad con documentación que el gobierno expide para nosotros, que si no le presentas, no te atiende. Y es como un sin sentido muy particular. Y ahí volvemos al tema normativo, que es uno de los retos que tiene el gobierno y que está trabajando. Sí, y además, como muy bien nos lo explicaste tú, ¿qué dato confirmo, comparto, valido, pido o entrego? Porque no es nomás, ah, sí o no, ¿no? Imagínate la posibilidad que pudiéramos tener un mercado de salud. Que sería maravilloso. Si sabemos que los mejores médicos, por decir algo, de traumatología los tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, 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 sí. Y resulta que tiene capacidad para poder atender incluso personas de privado. Sí. ¿No? Entonces, poder tener esos perfiles y poder hacer una oferta cruzada de, ah, ok, sé que tienes X seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Llamémosle el seguro eficiente, ¿no? Sí. Sé que tienes seguro eficiente, pero los mejores los tengo yo. ¿Qué te parece si a nivel de aseguradoras me pandas el paciente, hacemos el proceso y hacemos un cruce de cuentas? Sí. ¿Basado en qué? En la información del paciente, ¿no? Me entusiasma. Entonces, podemos llegar a casos y a ejercicios de identidad que se han hecho en otros países. Que han sido eficientes y logran generar esas economías. Me entusiasma mucho porque justamente esto nos comparte, es una miradita, digamos, a un futuro nada lejano. No. En el cual justamente el explotar correctamente y de manera enriquecida nuestros datos sea parte del trade-off que tenemos entre nuestra relación. No solamente con gobierno, que me parece, para mí sería de las más relevantes, pero si esto también lo llevamos al entretenimiento. Claro. O a otro tipo de servicios que yo tenga contratados, cruzar y enriquecer y explotar mis propios datos es una tendencia que me encantaría ver que se vaya dando. Olga Patiño, directora de Sector Público de Oracle, te agradezco muchísimo el cafecito que me has hecho el favor de invitarme, la plática y la oportunidad de conversar con la audiencia de Hugo. ¿Algún mensaje adicional que quieras compartir con nosotros? Muchísimas gracias. Crean la tecnología eficiente, mejora procesos y crean. Oracle cuenta con la mejor tecnología para asegurar cualquier tema de datos. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Y si les parece bien, además de mandarle un saludo a Carlos Castañeda, que está acá también con nosotros, agradecerle a Alan, camarógrafo responsable del audio que están ustedes disfrutando. Invitarlos a que nos veamos en las siguientes cápsulas de Café Hugo, justamente para platicar innovación, tecnología, gobierno. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Soy Emilio Saltaña, El Piso. ¡Gracias!